¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender las vocales. Vamos a buscar las que creo que las vi por aquí. Aquí está. La A, E, I, A, O, A, E, I, O, O. Si están listos, ¡vamos! ¡Vengan conmigo! Con Dami aprenderás, jugarás y te divertirás. A, A es de árbol. Los árboles son de color verde. Son de color verde y nos dan frutas. ¡Muchas frutas! Avión. Los aviones son grandes y vuelan en el cielo. Los aviones llevan personas de un lugar a otro. Arcoiris. Tiene muchos colores y está en el cielo. A, Araña. Las arañas son insectos. Y tiene unas patas largas. ¿Se acuerdan de Ipsy Bipsy Araña? Ipsy Bipsy Araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y Ipsy Bipsy Araña otra vez subió. E es de elefante. Elefante. Aquí tenemos papá elefante y hijo elefante. Los elefantes son grandes. Y cuando caminan, hacen... ¡Tum! 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 Dile adiós a los elefantes. ¡Adiós! ¡Adiós papá elefante! ¡Adiós hijo elefante! E es de estrella. ¡Estrella! Aquí tengo una estrella. Las estrellas son brillantes. Las estrellas las vemos cuando está de noche en el cielo. En el cielo hay muchas estrellas. Escalera. Las escaleras son para subir, subir y tirarse en la chorrera. ¡Adiós! Aquí estoy otra vez. Espejo. Los espejos son para mirarse todos los días para cuando vamos para la escuela saber si ya estamos listos. ¡Estoy lista! ¡Vámonos! Iglu. 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 Es una casa de hielo. ¡Ah! Y está fría. Pero, ¿quiénes viven en una casa de hielo? Los esquimales. Iglu. 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 dia. Un animalito que es de color verde. Tiene cuatro patas y tiene una cola laaaaaaaarga que utiliza para defenderse. hace. ¡Tengan cuidado! Y instrumentos. Los instrumentos musicales son para crear música, como el piano. ¡El piano! ¡También una maraca! ¡También un filófano! ¡Un filófano! ¡Inyección! ¡Oh, no! Cuando vamos al doctor, nos ponen una inyección. ¡Pero no duele! Se siente como una bullita. La O es de ojos. ¡Ojos! Los ojos son para ver. ¡Tenemos uno, dos! ¡Dos ojos! ¡Peekaboo! 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 ¡Te veo! ¡Ojos! ¡Ojos! ¡Oreja! 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 ¡Tenemos dos orejas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos orejas! Y las orejas son para escuchar. ¡Escuchaste eso! ¡Orejas! ¡Oveja! ¡Oveja! ¡La oveja es un animal que vive en la granja. ¡Nakeda es un animal que vive en la hora! ¡La granja! ¡Es de color, blanco! Y dice ¡Vee! ¡Veeee! ¡Vee! ¡Veee! ¡Veee! ¡La oveja dice Beee! Olas. Olas. Las olas son de agua y están en el mar. Y crecen bien grandes. U. La U es de uva. Uva. Las uvas son frutas. Y son de color violeta, verde y rojo. Y saben muy dulces y muy deliciosos. ¡Uva! ¡Uno! El uno es un número con el que comenzamos. Uno, dos, tres. ¡Uno! Uniforme. Uniforme. Los trabajadores usan uniformes como los policías, los bomberos, los dentistas, los doctores y muchos otros más. ¡Uñas! Las uñas están en los dedos. Y tenemos uñas en las manos y en los pies. Vamos a contar cuántas uñas tenemos en las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Tenemos otra mano! ¡Ah! Seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Tenemos diez uñas en las manos! Amiguitos, esas son todas las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Vamos a repetirlas. A, E, I, O, U. ¡Muy bien! Espero hayan aprendido conmigo. ¡Hasta la próxima! Amigos, si te gustó este video, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Bye!